Apertura de puerta por cerradura Para realizar esta maniobra necesitamos generar un hueco para introducir el separador. Este hueco lo podemos crear mediante una herramienta tipo Halligan o con el propio separador aplastando la puerta. Cuando tenemos el hueco realizado metemos las puntas del separador y en el sentido de apertura de la puerta iremos separando hasta que salte la cerradura. La técnica que vamos a utilizar para la retirada de la puerta va a ser cortarla por las bisagras con cizalla. Para ello es muy importante tener en cuenta que la bisagra está formada por dos partes y en el medio un perno de acero al boro. Hay que evitar a toda costa atacar el perno al boro. También es importante saber que hay que atacarla por la zona que menos masa tiene. La zona que menos masa tiene es siempre desde arriba. Esa es la técnica que hay que utilizar. A veces la cizalla no nos entra desde arriba entonces lo colocaremos en ángulo 90 grados respecto a lo que vamos a cortar un poquito elevado y entonces solamente la cizalla irá al corte estratégico. Ella irá buscando el corte más sencillo y rápido. Para finalizar protegeremos con mantas las zonas cortantes. Gracias. Gracias. Gracias.